Bueno amigos, aquí les vamos a presentar estos zapatos que están muy elegantes de Tonya Shoe Corner. Usted puede encontrar a Tonya Shoe Corner en la esquina de Oliver y Kellogg. Ahí pueden encontrar zapatos elegantes, si se quiere ver sexy, si se quiere ver casual o fresca. Pueden encontrar de todos los estilos que usted quiera. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí platicando de cómo conservar la memoria. Así es, ¿ustedes han hecho yoga? ¿Yoga? No, nunca he hecho yoga. Pues vaya haciendo yoga porque es bueno para la memoria también. También es bueno la yoga para la memoria. He escuchado fíjate de yoga, pero se ve como un arte o un ejercicio muy complicado a veces, del cual, no sé, se ve medio raro. Pero también un masajito, ¿no? Exactamente, también un masajito ayuda para la memoria. Eso sí me gusta. A mí me encantan los masajes, híjole, más en la cabeza para relajarme. Después de un día besado, un masaje siempre es bueno. Y también el socializar con personas también es muy bueno para la memoria porque si estás platicando, estás socializando con todas las personas, con toda la gente. Entonces también es bueno para la memoria. Y vas practicando lo que dijimos hace ratito de que luego se te olvidan las personas que conoces. Así es que si conoces más, vas desarrollando o vas practicando ahí en tu cabeza. Mira, este es su lanito, este es su lanito. Así ya vas aprendiendo. Ajá. Y también pues como lo habíamos hecho al principio, ¿no? El mover los ojos es bueno para que recuerde las cosas. Así es que si a usted se le olvidó algo, vaya practicando mover los ojos para un lado, para el otro un por 20 segundos. A ver cómo lo haces así. 20 segundos. Dos de mover la cabeza. Nomás los ojos. Y a lo mejor es mejor mover la cabeza. Así se acomoda bien el cerebro. No te quedas torcida. Una de las, ¿verdad? Pues qué tema tan buenísimo trajiste, Pati. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues que nos sigan viendo, que nos sigan mandando sus textos, solicitar canciones también es bueno. Así es que todo lo que ustedes quieran pedir aquí en Wichita en Vivo, se lo complacemos. Y hablando de socializar, que me estabas diciendo también que funciona mucho. Para la memoria. Fíjense que las personas que nos textearon, ¿verdad? Nos mandaron un texto, un mensaje por teléfono. Aquí los tenemos. Jessy dice saludos a Marlene Valenzuela, de parte de mamá. Quiere un video de Camila, nos había dicho, ¿verdad? También, claro que sí. Jessy, saludazo. Saludos, Jessy. Y muy buen gusto, Camila. Ah, claro que sí. Y especialmente que dice que es de parte de mamá. ¿Verdad? Bueno, también este Ezequiel dice saludos a la familia Montejano y Esquivel. Saludos a ellos. No se pierdan nuestro show todos los jueves a las 7 de la tarde y los amigos. Sí, sí. También tenemos aquí a Margarita. Dice saludos a mamá Flor, papá Silvido y Selena y Brian. Ay, saluditos a toda esta familia y gracias por seguir uniendonos y apoyándonos aquí. Muchísimas gracias. Claro que sí, siguen en sintonía. Ya saben, también tenemos a Mona Ramos. Saludos. Pide un video de la Canxi. Pues ahí como puede ver, ¿verdad? Síganos enviando sus pedidos de videos de música y se los ponemos. Y también dijeron saludos al señor Pérez. ¿Verdad? El señor Pérez nos mandó saludos. Claro que sí. Saludos al señor Pérez. Al señor Pérez y a toda su familia. Saludos a todos ellos. También tenemos aquí a Clemente Albor que nos mandó saludos. Saludos por a ti Clemente, que te la pases muy bien todo este fin de semana y que nos sigas viendo, nos sigas apoyando aquí. Y también tenemos aquí saludos a toda la gente de Gómez Farias Chihuahua. Wow, saludos a todos ellos. Y recuerden que aparte de aquí en Wichita nos pueden ver por medio de amstarproductions.com Ahí pueden ver nuestro programa, así es que díganles a sus familiares, a la comadre, a todos de El Chihuahua que nos pueden ver en el internet. También tenemos a Ricardo que nos pidió un video de Alacranes Musical. Y pues ahí lo tuvo para que vea. También fíjate que tenemos aquí saludos especialmente a una persona que se llama Lunita Consentida y a otra persona que se llama Claudia, del cual a su comentario que nos dio concidió mucho. ¿Verdad? Gracias por sus comentarios y sinceridad. Vamos a mejorar nuestro programa. Como pueden ver, lo vamos mejorando conforme vaya pasando el tiempo con su ayuda televidentes. Porque así ustedes nos llaman y mientras ustedes nos vayan pidiendo más videos de música o temas interesantes de los cuales podemos hablar, con eso vamos a mejorar nuestro programa. Pero mucho corazón para los dos que nos enviaron ese comentario. Claro que sí, con su ayuda lo vamos a poder mejorar mejor el programa. Juan Carlos pide un video de Juan Gabriel. Fíjense nomás de Juan Gabriel. Sí, Juan Gabriel. Oye, hablando de Juan Gabriel le quiero dar yo un saludo, mandar un saludo a mi mamita querida que la quiero mucho. Ese era su artista favorito, Juan Gabriel. Así es que ese video también para ti mamá. Ya, ya sabes. Juan Francisco dice saludos a las muchachas guapas de Wichita y a DGO. Ahí está. Ahí como pueden ver. Ya verdad que todo el mundo se está viendo. Pues ahí DGO, saludazo para ti. Grupazo, ¿verdad? Buenísimos. También Gabriela dice saludos a Gaby, Francisco y su bebé, Gabriel, Gaby y Javi. Wow. ¿Para qué hay hijos con esos nombres? A Gabriela nos vas a tener que mandar otro texto o un telefonazo para decirnos bien si son dos hijos o es un hijo o son tres. Gabriel, Gaby y Javi. Porque así nos entró el texto. Pero saludos allá, ¿verdad? Besos y abrazos para todos que nos están viendo. Ya saben, aquí sigan en sintonía en el canal 43.2 donde tenemos este programazo de Wichita en vivo. Para que aquí disfruten, ¿verdad? Mientras hace calorcito afuera, ya se está anocheciendo. Ya ahorita se pueden tomar su limonada. ¿Van a estar muchos ahí ya cenando? Claro que sí. A lo mejor muchos ordenaron pizza, hamburguesas, no sé. O la esposa cocina unos chilaquiles. ¡Ay! ¡Híjole! Un pollo rostizado. ¡Oh, wow! ¿En el calor, pollo rostizado? O unas hamburguesas mexicanas. Bueno, que fue, ¿verdad? A lo mejor están afuera en la carne asada. Pero sea donde sea, muchas gracias televidentes por invitarnos a sus hogares aquí. Claro que sí, en Wichita en vivo le estamos pasando esta programación espectacular y seguimos mejorando el programa. Pero a continuación sigan en sintonía porque siguen mejores programaciones aquí en este canal de Estrella TV donde ustedes pueden disfrutar de comedia y más. Y síguenos llamando y mandando sus textos y también por el internet amstarproductions.com. Recuerden que gracias a ustedes es que hemos mejorado este programa y síguenos mandando sus comentarios, sus ideas, temas de los cuales ustedes quieren hablar. Bueno, pues ahora sí nos despedimos. Ahí quedan abajo los números de pantalla para que nos llamen y los dejamos con este video musical. ¡Vámonos! Hasta luego. 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 Que no ves como te quiero Y para que me haces sufrir Que no ves que mas no puedo Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mi Si sabes tu muy bien que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mi Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborracheé Por ti Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y ni nunca, nunca, nunca había tomado Ni menos por un amor Porque me haces llorar y te burlas de mi Si sabes tu muy bien que yo no se sufrir Yo me voy a emborrachear a no saber de mi Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborracheé Por ti Por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!